La estatal petrolera dio a conocer que en el primer trimestre de 2023 generó más de 14.600 empleos en el Magdalena Medio a través de empresas contratistas. Solamente la refinería generó 2.600 vinculaciones de trabajadores de empresas aliadas. Orgullosa y agradecida por la oportunidad que Ecopetrol le ha dado a este primer grupo de mujeres en formarse y ejecutar labores de arma y desarme de andamios en la industria. Nosotros las mujeres tenemos la capacidad de desarrollar las mismas funciones que tiene un hombre andamiero como es montar, desmontar y modificar andamios. Ecopetrol resaltó que se registró un aumento en la participación de mujeres. Adicionalmente, también mencionó que en el marco de su política de diversidad promueve la contratación de mano de obra local y reclutamiento inclusivo sin discriminación. Entre los retos está que tal vez que por ser mujer no voy a ser capaz de realizar esta actividad. Pero no es así porque ya estoy capacitada y entrenada para realizarlo. Otro reto es el trabajo en altura, que ya también estoy capacitada y entrenada para cumplir con esa actividad. Mi función es armar, desarmar y modificar andamios. Ya pasamos la parte de capacitación, entrenamiento y en este momento nos encontramos en la ejecución de las funciones que realizamos CITCA Construcciones. Según Ecopetrol, eso contribuye en el crecimiento y desarrollo de las comunidades en las regiones donde la estatal petrolera tiene funcionamiento.